Saludos compañeros en estudio, amables de la audiencia de Enlaces Noticias, a esta hora con el Secretario de Educación, Oscar Jaramillo, porque se ha tomado una decisión frente al inicio del calendario escolar. Con la buenas tardes, señor Secretario, ¿cuál es esa decisión? Bueno, hoy estuvimos hablando y revisando el tema con los sindicatos de educadores de Santander, con CESI, con ASINDES y con varios sindicatos de la ciudad. Y estamos en la condición de revisar lo que tiene que ver con la resolución. En estos momentos en el país tenemos un grave problema. Muchos departamentos y muchos municipios que deberían iniciar hoy sus acciones, pues han sido reclamados por los sindicatos y en esa orden de idea muchos hemos tratado de revisar. Así mismo en Santander, y fue una decisión que tomamos en conjunto, pues es la idea de revisar y junto con el Ministerio, que no se pronunció frente a lo que teníamos que, a las reclamaciones que estábamos haciendo, tanto el departamento de Santander como el municipio de Barranca, pues entonces tomamos la decisión de revisar el tema y que los docentes pues entren a partir del próximo 15. ¿Y la fecha del 22 para el ingreso de estudiantes se mantiene? Se mantiene la fecha del 22, los niños deben entrar el 22, eso quiere decir que los docentes van a tener entre el 15 y el 22 para hacer todas las preparativos y todos los ajustes a lo que es el calendario escolar interno de los muchachos cuando lleguen a las instituciones, el día 22 de enero. ¿Y esa fecha también, esa semana también servirá para matrículas? ¿Cómo están esas matrículas para este año escolar? Bueno, todavía estamos un poco bajos en matrículas, estamos diciéndole a los padres de familia, a los niños que busquen las instituciones educativas de carácter oficial para hacer sus matrículas, necesitamos que llenar todas las instituciones educativas y como le decía hoy Pedro, a nosotros como Administración Municipal lo que nos interesa en estos momentos es tener todo lo que tiene que ver con la canasta educativa para que nuestros niños, niñas y jóvenes entren directamente al sistema educativo a partir del día 22. El Secretario de Educación manifestando este acuerdo que se ha llegado con los sindicatos de educadores en Barranca Bermeja en torno al inicio del calendario escolar. Continúen ustedes con más información, muy buenas tardes.